Las aguas negras que brotan de un desagüe tapado en la parte céntrica de esta ciudad se ha convertido en una preocupación para quienes transitan en las cercanías, por lo que solicitan a las autoridades competentes solucionar la problemática. A Dios, queremos que las autoridades nos ayuden, o INAPA o ALE, para ver si nos destapa esto que nos afecta a nosotros. Queremos que nos ayuden, tapado, tapado está. Mira, le tuvimos que poner una parrilla para ver si no le meten basura, pero como quiera sigue tapado, a ver si vienen a destaparlo. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.